¿Qué mierda irán a hacer con ese cuadrado, boludo? El edificio de los dinosaurios, ¿cuál es? Aquel otro ¡Guau! ¿Viste esto? ¿Viste lo que hace cuando nos acercamos? ¡Ah! ¡Te tira, te tira! ¡Está genial, está genial! ¿Qué? ¡Una llama! ¡Una llama! ¡Una llama al lado! Veo la llama, tengo una venda ¡Está mortal, boludo! Me fija la llama Debe decir que vinimos a ver ¡Oh, mira el escudo grande! ¡Gente! ¡Vente, vente, 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 fiori! ¡Tómate el escudo grande acá! ¡Tómate el escudo grande! Y te doy dos lanzaderas Te doy una lanzadera de esta Y esta Así tenemos una cada una Acá había gente Yo creo ¿Qué significará esto, boludo? Lo único que no te voy a hacer es que te toquela ¿Por qué? ¡Guau! Mira, acá están los rayos Este es el edificio ¿Ves? Acá empezaron a acabar a pedirme los rayos anoche cuando andaba el desafío Y acá al lado había gente Había un auto A ver, voy a hacer una captura acá Captura Listo Ah, necesito material, fiori Te doy un poco Toma Tómeme el metal Que yo nunca lo uso el final De acá al lado Te dan un gente De acá al lado Que salto más espectacular ¿Vera? ¿ No? No 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 Lo No ¿No No Absolutely ¿No ¿No Estaba erdad En Toma ¿De asalto? ¿O me viene? Eh, copia te. Vamos a guardar el punto para que la oreja. Qué malo que no encontré ese 4. Aquí hay munición, 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 munición. Por acá tienen que andar con vagabos los que vienen con el auto. No, 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 no. No, 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 no. No sé qué dirección disparo. Me parece que de acá. No los veo. No los veo, Fiori. Me parece que de acá. Creo que te vi. Huevón. Hay otro más. No los veo. Me quedé pegueo. Un fogato loco. Me quedé pegueo, Fiori. De la concha en su madre, boludo. Puta mierda, boludo. El. No. Acá no había maquina Quedan 11 con vista Este era un puto del auto Oh mira un drop Vamos loco Sería el último que lo estén cambiando el drop Y me mate Me parece que estoy muy visto Si sepultura va Acá me marí unos Un escar, vamos Acabo muy de mojarte No queda otra Acabo muy de mojarte Vean unos con el carro ahí está Me vieron No queda otra Tengo otro Timney, otro es mío. Puta madre. Me están disparando. No me ven, 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 no me ven. No me ven, no me ven. Hay más minis. ¿Quién quiere minis? ¿Quién está de otro lado para acá o no? No saben la puta de todo el momento los hueones. Quedan dos Steam. No se vea nada, amigo. Uff. A ver si recuerdan los Steam. No se vea nada. Tengo que pensar un poquito. No tengo saltada, gracias. No se vea nada, amigo. No se vea nada, amigo. No se vea nada. No se vea nada. No sé nada. No sé nada. Ciencias de las garras. No sé de la situación. ¡Toma, loco! ¡En tu cara, puto! ¡En tu cara! ¡Perros! ¡En tu cara!